Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy está con nosotros la doctora Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Está Octavio Romero Oropesa, director general del Infonavit. Está Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda. Y José Alfonso Iracheta, director general del Instituto Nacional de Suelo Sostenible. Edna y el equipo nos van a platicar sobre el programa de vivienda. Son, como lo anunciamos el primero de octubre, un millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio, al menos. Y además un millón de viviendas que vamos a regularizar, ese es el objetivo. El millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi. Es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra, para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta dos o tres salarios mínimos, vivienda popular. Con un esquema de financiamiento. Ah, también está aquí Rocio Mejía, de Financiera para el Bienestar, que a través de Financiera vamos a financiar estas viviendas. Ahora lo vamos a explicar. Y por otro lado está Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, que nos va a platicar sobre la selección de los que se hizo en el Senado para saber quiénes o qué espacios, más que quiénes, qué espacios van a ser o fueron seleccionados para elegirse como jueces magistrados el próximo junio de 2025. Entonces, vamos a empezar con Edna, Octavio, Rodrigo, Rocío, José Alfonso y luego Rosa Isela. Muy breves, por favor.